La fuerza que tuvo el equipo para salir a buscar el empate en el segundo tiempo y bueno, nada más que eso y bueno, ya tenemos un partido pronto ahora muy difícil de local que hay que ganarlo Por fin pudo convertir canales, tanta presión que le metían hoy puedo anotar eso como compañero, imagino que también te deja tranquilo Sí, sí, sabíamos que iba a llegar sabíamos que también es muy importante para un delantero convertir y bueno, lo bueno es que él no se desesperó sabía que iba a llegar, por suerte llegó Nico, ¿el ingreso de Gallardo le cambió la cara del equipo? Sí, el ingreso de Marcelo obviamente que nos dio más juego pero creo que el cambio de mentalidad del equipo para salir a buscar el empate e incluso ganar el partido fue creo que la clave de haber empatado ¿En el tiempo estuviste, por lo menos se vio en alguna jugada un poco caliente un tiempo con el árbitro, con tus compañeros? No, no, bueno calentura del partido, después en el segundo tiempo le pedí disculpas a Favale porque por ahí le hice muchos gestos y bueno, calentura del partido ¿Cómo evaluas el empate? Malo para nosotros porque necesitamos ganar siguen pasando partidos y por ahí, como dije recién regalar un tiempo es imposible para un equipo que quiere pelear arriba y bueno, por lo menos rescatamos que el segundo tiempo apareció el equipo y se pudo empatar ¿Qué rescatas de la actuación del equipo justamente? Con la fuerza que tuvimos en el segundo tiempo buscando por abajo por momentos se buscó por arriba pero abriendo la cancha pudimos llegar al empate y bueno, si hubiéramos por ahí conseguido el empate el empate antes se hubiera podido ganar ¿Una jugada de cabeza arriba hoy para liquidarlo? Sí, creo que tuvo 12 Gustavo que la sacaron en la línea después que abeció una el loco Díaz que no llega después de Gustavo en el segundo palo pero bueno, creo que se buscó bien por arriba y por abajo el segundo tiempo ¡Gracias! 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 Gracias.